Un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy Angelo y el día de hoy vamos a estar conociendo a Guayota, que es un juego que hasta donde tengo entendido y de lo que significa es una deidad maligna que se encuentra en las Islas Canarias o una especie de deidad o una digamos de la historia, de la mitología de las Islas Canarias. Entonces Guayota es el nombre que tiene una de estas deidades malignas que se encuentra allí, por lo que pude leer un poco. Entonces este juego está hecho por lo que entiendo por un estudio de las Islas Canarias que ha sacado como primer juego este Guayota. Te voy a decir que la clave me fue dada por el desarrollador y pues bajo esa premisa que ustedes sepan que el juego lo he recibido de ellos. Y este es justamente uno de los problemas muchas veces cuando recibes este tipo de claves de algún desarrollador, porque evidentemente ellos esperan el video donde hables del juego y a veces pues me encuentro en una encrucijada y no estoy seguro de si quiero o no hacer el video. Y siento que si hago el video es peor que no hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces un juego simplemente no hace clic contigo. Entonces cuando el juego no hace clic, pero no puedes decir que sea un mal juego porque no creo realmente que lo sea. Entonces te cuesta un poco, digamos, separar lo que es lo que el juego te transmitió con lo que puede ser para otra persona. Y evidentemente cuando son estudios que están partiendo, que están saben, no quieres que tu review pueda reflejar negativamente y hacerlo un daño al estudio, sobre todo un estudio pequeño. Por suerte yo no soy el rubio ni Alex el capo que me ven millones de personas, por lo que dudo que un review mío pueda afectar al juego en cuanto a ventas. Así que bueno, voy a explicarles en cambio de decirles por qué no me gustó o esto. Voy a proceder simplemente a explicarles de qué trata el juego, de modo tal que pues ustedes tomen su propia decisión. El juego parte con una historia y una narrativa bastante, digamos, interesante para los que les gusta, sobre todo si eres español o de las Islas Canarias y conoces un poco la historia. Pues creo que aquí hay mezclado elementos místicos y reales que hacen quizás la historia más interesante para las personas que sean de estos lares o de esos lares. Entonces acá pues el rey de España envía una como una expedición a un grupo y entonces estos llegan hasta las islas de hasta Tenerife. Perdón, Tenerife y la Canaria, todo esto, discúlpenme si estoy cometiendo varios errores en cuanto al tema de la geografía, no, pero bueno, más o menos creo que todos están más o menos cerca. Me disculpan si no es así, pero bueno, entonces estos van un poco a investigar algo que estaba ocurriendo ahí, no? Y se van con a buscar una isla legendaria que se encuentra en esa zona donde están pues las palmas y las Canarias y Tenerife y todas estas islas, no? Bueno, bueno, el caso es que entras en una niebla, vas a entrar y como todo buen juego, al principio naufragas hasta que llegas a la orilla. Entonces, básicamente esto es un juego de plataformas rompecabezas, ok? Y en el juego pues tienes que ir a resolver estos puzzles que normalmente están relacionados con la luz. Es decir, el juego juega muchísimo con la temática de la luz, es decir, por los primeros puzzles tienen que ver con el sol. Entonces acá pues tienes que ir colocando linterna en puntos estratégicos para que le den luz a ciertos monumentos. Y entonces hay ciertas puertas que se van a abrir dependiendo la cantidad de monumentos que tengas en ese momento iluminado. Entonces hay puertas que necesitan cuatro monumentos iluminados, otros que necesitan tres, dos, uno. Y evidentemente tú tienes que ir armando, digamos, abriendo las puertas de modo que cuando coloques una de estas piedras que ilumina, por ejemplo, en algunos casos tienes que ponerle en un punto específico para que ilumine dos y de ese modo se te abre un nuevo camino para que agarres una segunda luz que puedas colocar en otro lado para que ahora tengas tres iluminados y se te abre el otro camino. Y básicamente tienes que ir jugando con esto. Entonces evidentemente el juego juega muchísimo con lo que es los temas de luz. Y esto se ve reflejado en su motor, que no estoy seguro si usan Unity. Me atrevería a decir que sí, pero no estoy 100% seguro. Y pues juegan bastante bien con el tema de las sombras y de la iluminación, aunque no todo está, digamos, no todo castea sombras, no todo genera sombras, no todo recibe iluminación. Pues digamos que los puntos más importantes sí, a pesar de ser un sistema gráfico bastante sencillo, ok? En cuanto a términos gráficos, o sea, no es un exponente muy sencillo. Tiene un estilo de arte bastante particular que le queda bastante bien. Así que creo que desde el punto de vista, al menos visual, el juego cumple su cometido, no? Entonces este el problema para mí y el por qué no hizo click es porque hay dos puntos que los encontré que no me gustaron a mí particularmente. Por un lado está el hecho de que si bien el juego es un plataformas de puzzle, en algunos casos creo que colocaron como demasiados obstáculos que te hacen daño y que más que entonces estar intentando resolver el rompecabezas, estás intentando al mismo tiempo evadir estos obstáculos que no tendría nada de malo si no se sintieran como demasiado intrusivo, haciéndote que en pocos momentos puedas perder completamente los tres puntos de vida que tienes al menos inicialmente. Entonces esto ya es un problema porque yo lo que quiero es resolver el rompecabezas y entiendo que pues tiene un componente digamos de plataformeo, pero aquí creo que a veces no midieron bien los obstáculos que colocaron haciéndolo un poco difícil, no? En ese aspecto no difícil en cuanto a que este es un soul si no te gustan los juegos difícil, no? Difícil en que justamente esto hace que el juego se haga como aburrido o no aburrido, sino como que estés más pendiente de cuidarte de esos obstáculos que de resolver el puzzle y entonces estos obstáculos son muy agresivos, o sea, y en pocos segundos ya puedes perder todas tus vidas, ok? Toda tu energía, porque este es el otro problema por el cual el juego no hizo clic conmigo. Y es que cuando mueres no es que realmente se reinicia el puzzle, lo que ocurre es que te mandan como a un, digamos, al mismo sitio, pero en un mundo alternativo, como el mundo que hay después de la muerte, por así decirlo. No sé cómo llamarlo, no sé cómo está establecido, pero el asunto está en que estás en el mismo sitio, pero ahora ya no tienes estos obstáculos. Ahora lo que tiene es otra serie u otra combinación de pozos que se tiene que ver con paredes ahora que puedes traspasar usando tu habilidad de Dash. Entonces estas paredes, pues en algunos momentos dejan pasar la luz y en otros no. Entonces tienes que jugar con eso para intentar dejar que la luz pase y que no pase. O sea, es como la misma locación y pero con los puzzles cambiados ligeramente de otra manera. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que si tú estás tratando de resolver el rompecabezas inicial cuando estás vivo, ok, ya vas a más o menos teniendo una idea de cómo resolverlo, estás haciendo y de repente te has muerto porque te agarró uno de estos obstáculos demasiado agresivos y terminas en el otro mundo. Todo lo que habías aprendido ahora no sirve de nada porque esencialmente ahora tienes que entender y comprender cómo resolver estos nuevos obstáculos que te han puesto. Y lo que más me choca, al menos en mi caso, yo no encontré manera y quizás esto sea culpa mía, pero yo no encontré manera de no irme a ese mundo. O sea, digamos, estás en el mundo original, estás más o menos entendiendo cómo resolver el rompecabezas, estás colocando tu luz en los sitios correctos, mueres, te vas a esta versión alternativa de ese mundo y ahora cuando le dices reiniciar, en vez de llevarte, digamos, al inicio de cómo estaba al principio, no, te lleva al inicio de este mundo alternativo. Entonces no tengo manera de regresar a mi rompecabezas inicial hasta que no termine este rompecabezas. Entonces la versión alternativa del rompecabezas, una vez que la haces, ya no te deja hacer la versión original. Entonces al final terminas haciendo esa. Lo que te hace sentir que en la mayoría de los casos vas a terminar haciendo la versión alternativa porque no tienes manera, o sea, como que a la primera vez que te mueres, te van a mandar para ese mundo. A lo mejor más adelante te dan un poder que te permite decidir o ir y venir entre los diferentes niveles mundo y cuál quieres resolver. Pero al menos de principio no es así. Y ya eso hizo que yo de plano me sintiera frustrado y me molestara porque yo no quería. No me gustan los rompecabezas, no me gustaron esos rompecabezas de ese mundo, sobre todo porque cuando normalmente me terminaba muriendo era cuando ya había más o menos entendido lo que tenía que hacer en el otro. Y entonces ahora me encontraba en esa situación donde no podía irme al puzzle que yo quería resolver, sino que tenía que quedarme obligado resolviendo este otro que me acaban de poner. Y esencialmente sentía que tenía que volver a empezar desde el principio. Ahora a comprender cómo es que tengo que dejar pasar la luz para que pueda terminar esto. Y una vez que lo terminas, pues ya sigues a la siguiente habitación, vas al otro nivel a tratar de resolverlo. Entonces esta es la parte que a mí no me gustó demasiado de este asunto. O sea, no lo entendí. No sé por qué es así. O sea, me parece inteligente o bastante, saben, loco así el hecho de que efectivamente puedes hacer ese tipo de cosas acá. Creo que cada nivel no tiene como dos. O sea, algunos niveles son de una manera u otra y los puedes resolver de una u otra forma. Y esto te lo dicen las puertas, pero no sé. No me hizo clic. Es lo que les puedo decir. La verdad es que no fue un juego que me terminó de enamorar y decir es un juego que voy a terminar porque la verdad es que es un juego que no voy a volver a tocar nunca en mi vida. Simplemente no tiene, no tuvo el enganche que esperaba de él como para hacer un juego que diga quiero seguir jugando, quiero seguir explorando, que es normalmente lo que intento con estos previews. Puedes decirles si es un juego que me llamó la atención o un juego que no me llamó la atención. Y en este caso la verdad es que pues no. Aún así me gustaría que ustedes, si a alguno le gusta este tipo de juego, pues al menos le hubieran un review quizás más positivo que el mío antes de tomar una decisión. Que no se queden con mi opinión porque como les digo, quizás no era el momento para mí. Quizás no es un juego que después debí jugar en este momento o a lo mejor simplemente no es mi estilo. No lo sé. No simplemente no conecté con el juego y al final pues me terminó aburriendo muchísimo y no quise continuar. Así que antes de tomar una decisión, no te quedes con mi opinión nada más. Ve algún par de opiniones, especialmente si son positivas, para que a lo mejor te den una luz diferente a lo que yo te he dicho aquí. Como digo acá, no creo que sea un malo juego. Simplemente no es para mí y no te lo sé vender de otro modo o que no sea cuál fue mi experiencia. Así que bueno, esta es mi opinión acerca de Guayota. Lo siento mucho de verdad. Espero que otras personas lo puedan disfrutar de un modo distinto al que yo lo hice. Y como siempre, si te gustó este video, nos vemos en un próximo episodio de hoy. Te hablo de. Hasta luego.